Dice que el güey Wilfredo Chávez también está trabajando ahí en la empresa, en la China. ¿Ah, sí? Claro, seguro. Pues están todos calladitos, tranquilos, felices, el güey Wilfredo Chávez. ¿Quién es ese güey Wilfredo Chávez? Que era el ministro de gobierno, de los duros. También es mi cuate ese güey Wilfredo Chávez. Así que, debe estar charlando con el Hulk. ¿No ha vuelto, Daniel?